Doctor, muy buenos días, estamos en vivo y en directo para Canal 9. Bueno, una jornada muy importante para la provincia del Chaco. Bueno, desde lo institucional, realmente un excelente acto de traspaso de mando, hecho conforme a la constitución, lo que indica la democracia. Y en lo personal, muy feliz, porque, bueno, todos saben mi ideología, pertenezco a la Unión Cívica Radical, y volver hoy a casa de gobierno, después de 16 años, es como volver a casa. Así que espero que Leandro Esdero, el nuevo gobernador electo que va a representar a todo el Chaco, esté a la altura de los desafíos, que me imagino que lo estará. La situación de la provincia y del país está complicada, lo sabemos todos, pero yo soy un hombre optimista, tengo mucha confianza, confío en Leandro, creo que va a poder ordenar y sacar el Chaco adelante, para bien de todos los chaqueños, por encima de las ideologías políticas. ¿Le ha hecho un pedido especial al gobernador Esdero? No, no, nada en especial, simplemente yo aspiro, y Leandro lo sabe, y lo hemos hablado muchas veces, que cuando la gente nos da un voto de confianza, hay un compromiso de honor, que es no defraudar las expectativas de la ciudadanía. Y para esto hay un solo camino en democracia, que es trabajar de lunes a lunes. Si uno no está dispuesto a hacer esto, no hay que aceptar candidaturas, y cuando uno las asume, hay mucha gente que tiene muchas esperanzas, por eso lo votaron, y yo creo que Leandro sabe perfectamente que ese es el camino, estoy seguro que lo va a cumplir. ¿Usted va a estar dentro de este equipo, nuevo equipo, nuevo gobierno? No, 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 simplemente somos correligionarios, somos amigos con Leandro, estamos en contacto, yo hace 4 o 5 años que ya me retiré de los cargos públicos, yo no vuelvo más, y la política no me retiro porque es mi vida, la llevo en el alma y trato siempre de colaborar, pero la responsabilidad es de Leandro Esdero y yo estoy para acompañar. No, 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 asesor, no, sí acompañarlo en todo lo que necesite y pueda para que le vaya bien a él y le vaya bien fundamentalmente al pueblo de Chaco. ¿Sentimiento personal de volver a pisar casi a gobierno y que el radicalismo vuelva después de 16 años? Bueno, no puedo negar que me emocioné cuando lo vi entrar a Leandro consagrado como nuevo gobernador electo porque, repito, después de 16 años de luchar como corresponde en democracia, aceptando las derrotas también, volver a hacer gobierno en el Chaco es un desafío muy importante, pero para los que vibramos con la política también es un acto de mucha emoción. No, puntualmente lo saludé, le solicité que tenga éxito en sus nuevos emprendimientos políticos que seguramente los hará y no, simplemente le dije lo que es de imaginar, que en política se gana y se pierde, que a todos nos pasa, así que no es la excepción lo de Capitanich, nada más que eso. ¿En la asunción de mi ley estará mañana presente? No, 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 lo veré igual que ustedes por televisión. Gracias.